Ontario hizo un cambio importante esta semana al programa de nominación provincial. Aceptó que las personas que estudian en la provincia programas de un año sean elegibles para la categoría de estudiantes internacionales. Este cambio se hizo el 2 de enero, apenas está entrando en vigencia y seguramente los primeros aplicantes van a empezar a hacerlo para las próximas rondas. Para los que nos siguen a nosotros en estos lives deben habernos oído hablar ya varias veces de que Ontario permitía únicamente que las personas que estudiaban programas de dos años o que eran programas de un año pero que requerían de un bachelors degree para poderse registrar fueran elegibles para el programa de estudiantes internacionales. Esto básicamente bloqueaba todos los programas que se estudian en college porque los programas de college permitían que las personas los estudiaran si tenían un certificado, un degree o un programa de dos años, o sea un programa técnico, un certificado, un diploma o un degree. Pues a partir del 2 de enero ya las personas que estudian estos programas de uno o de dos años en college van a ser elegibles. Esto es una noticia maravillosa porque había mucha gente que quedaba descalificada sin una razón aparente, pero era justamente esto, recibían las negativas de la provincia y decían su programa no califica. Pues bueno, es el cambio más importante que ha hecho Ontario recientemente, yo diría que en el último año. Es una muy buena noticia para los estudiantes internacionales y para estos interesados, pues aparte de esto que ya les permite entrar en esta categoría que estaba bloqueada, deben tener en cuenta que el nivel de inglés juega un factor importantísimo porque da una buena cantidad de puntos. El estudiar fuera del área metropolitana de Toronto da también muchísimos puntos, o sea tenemos cuatro categorías. Norte de la provincia da 10 puntos, fuera del área metropolitana da 8 puntos, dentro del GTA, pero fuera de Toronto da 3 y en Toronto no nos da puntos. Nos da también puntos el salario y el acumulado salarial, ese es un factor importante a tener en cuenta también. Tener un acumulado salarial de 40 mil dólares en un año grabable, los años grabables van de enero a diciembre, nos da unos puntos importantes. Uno dice que no son muchos, pero a la hora de sumar son claves, son tres puntos. Tenemos que ir de enero a diciembre con 40 mil acumulados y cuenta también lo que acumulan, o sea el salario que reciben mientras están estudiando, es durante el tiempo que han vivido en la provincia. Pues bueno, buenas noticias para todos los estudiantes internacionales y esperamos que este año muchos más de ustedes reciban invitaciones bajo esta categoría.